Hola amigos de YouTube, mi nombre es Emi Y mi nombre es Eliel Y el día de hoy haremos un video donde mostraremos los nuevos tazos 2022 de Dragon Ball Super ¡Acompáñennos! Hoy presentamos, los guerreros Zeta, se reúnen de nuevo Los flipos, cat, tacks y chispitas son más conocidos como tazos Y suelen tener la imagen de una caricatura al frente Aquí en México fue su auge en 1994 Pero hoy estamos en el 2022 y les mostraremos los nuevos tazos de Dragon Ball Estos tazos vienen en diferentes presentaciones La primera que podemos ver es que vienen en sobres, vean Después vienen en una cajita que en esta cajita contiene dos sobres como estos que les acabo de mostrar Y de este lado acá tenemos la presentación que viene con un coleccionador y dos sobres Vean, está bastante genial Y bueno, por la parte de atrás vemos más a detalle lo que trae Vemos que tiene algún coleccionador y algunos de los tazos Así es Emi, así era de sencillo conseguir unos tazos Vaya, eso explica muchas cosas Ya que en estas frituras o comida chatarra como le podemos llamar Las podíamos conseguir en la tiendita de la esquina Pero hoy en día es bastante difícil ya que ya no están en fabricación Y nosotros lo último que nos quedó amigos fue esta bolsa de Chetos Que fue de una coleccion de Dragon Ball Y vean, de hecho ni siquiera la abrimos para mantenerla en nuestra coleccion Y al igual amigos esta coleccion fue de Dragon Ball Del año 2019 Y esto fue de aquí de México Como les decíamos, ahora ya no es tan fácil conseguir tazos Y por eso los conseguimos en estas cajitas Y amigos, esta colección de tazos la conseguimos de la editorial Panini Ver Y bueno amigos, vamos a ver que es lo que contiene este paquete Y para ver si completamos nuestra colección Y lo primero que podemos observar amigos Es que viene este coleccionador Donde podemos guardar los tazos obviamente Vean, aquí vienen las micas Y amigos, algo que nos acabamos de dar cuenta Es que aquí vienen todos los tazos, vean Y en su orden Y pues aquí vienen las micas donde podemos guardarlos Y al igual en esta parte, en la parte del final Podemos ver que también sigue la colección Y por la parte de enfrente Podemos ver que viene Goku en su forma ultra instinto Está bastante genial y me gustan mucho los detalles del dibujo Y ahora observamos la parte trasera Que en la parte trasera solamente viene el logotipo de Dragon Ball Y dice caps, que son tazos Como les habíamos mencionado En este paquete vienen dos sobres Y los vamos a abrir Hay que recordar que en cada sobre vienen seis tazos Y además de eso amigos Aquí nos dice que incluye un sticker Y un slammer Que un slammer es un lanzador Que ahorita se los mostraremos Ahora si viene lo chido Y vamos a comenzar con la apertura amigos Y amigos vamos a ver Qué es lo que contiene este sobre Vean pues lo primero es este checklist Que es donde vienen todos los tazos amigos Amigos pensamos que venía un checklist con los tazos Pero al parecer no son las reglas del juego De cómo se juegan con estos tazos Y pues lo que contienen son los seis tazos Vean estos son los que me salieron Y pues vamos a explicar detalladamente Qué es lo que tienen Por la parte de frente tienen al personaje Y viene muy limpio Ya que no tienen ningún tipo de logotipo ni nada Y por la parte trasera Y por la parte trasera podemos ver Que viene el número Viene el logo de Dragon Ball Super Viene, dice caps Que significa tazos Y podemos ver el logo de Panini Y de Toy Animation Ay me salió otra cosa Oye Lil a mi si me salió el checklist Mira Y bueno amigos Aquí tenemos el checklist Y aquí vienen los tazos Y los slammers Que bueno Aquí podemos ver que trae un circulito Ahí es para que los vayas tachando Los que te faltan O los que ya tienes Acá vienen los 78 tazos Y por la parte de atrás Vienen los 13 slammers Así es como se usa el checklist amigos Vamos a irnos tocando Cuáles son los tazos que tenemos Y vamos a irlos tachando El primero que veí fue el 31 Así que vamos a tacharlo Que ya lo tenemos Tenemos el 23 También tenemos el 37 Que es el 39 El 31 El 31 El 34 Este es para administrar tus saltantes Y amigos vamos a enseñarles cuáles son los tazos que nos salieron Y vamos a irlos colocando en el álbum para que vean como se ven Y bueno amigos nos acaba de salir el tazo número 1 Y eso nos gusta mucho cuando coleccionamos los tazos También nos salió el último tazo que sinceramente está genial ven Es un Shenlong dorado y está genial ven Amigos y este es un slamer que es uno de los primeros que nos salió Y como podemos ver tiene un brillito bastante genial Vean un holograma Se ve muy padre la verdad Y este tazo a diferencia de los otros es grueso Y lo tienes que pegar vean Ya lo pegamos en uno de estos que venían Que es como la base Y pues está genial la verdad Y está muy genial Por atrás Y ahora amigos Ah también los repetidos Nos traeremos Estos son los tazos que nos salieron repetidos Vean Que aquí están Y bueno amigos aquí tenemos el álbum Vamos a enseñarles como vamos con la coleccion No vamos casi nada Pero tenemos el álbum Y aquí están de los primeros Y pues nos gustaron los dibujos Están muy padres Se ve que son de la calidad de Dragon Ball amigos Pues esperamos y completar esta coleccion Que se ve que está muy padre Y amigos de esta coleccion Los únicos tazos que son de plástico Son los slammers Que como ya se los mostré anteriormente Y los tazos normales De la colección Son de cartón Vean amigos De hecho salió volando Son de cartón amigos Esto me recuerda mucho a los mencos Que son japoneses amigos Que de hecho ya hicimos un video Y se los recomendamos que lo vayan a ver Si llegaste hasta esta parte del video Te invitamos a que te suscribas Y dejes tu gran like También los invitamos A seguirnos en nuestras redes sociales Porque ahí estaremos subiendo fotos O contenido Y recuerden Están viendo el canal de Emi Y Eliel Hasta la próxima Vamos a buscar las esferas del dragón ¡Gracias!